El intendente Germán Alfaro distinguió a 71 chicos que pertenecen al Club Educadores de Fútbol, CEF 18, por su actuación y consagración en cuatro torneos internacionales que se disputaron en Europa. Un campeonato tan grande y con mucho nivel, mucho nivel futbolístico, y gracias a mis compañeros fue un viaje inolvidable, la pasé de maravilla. Y en total la delegación que viajaron fueron 116, compadres, entrenadores, todo. Fuimos a Barcelona, conocimos ahí la cancha de Barcelona, conocimos la ciudad, y de ahí nos fuimos a Suecia. Después se dividió el grupo ahí, una parte siguió por Suecia, otra por Finlandia, y nos volvimos a reencontrar en el campeonato mundial, el Gotea Cup, todos. Inclusive ya llegó también la otra categoría que faltaba, y ahí ya estábamos todos. Y bueno, ahora la categoría 2005 sigue en Dinamarca. Estábamos esperándolo a los chicos, lo habíamos despedido cuando se fueron hace más de 30 días, hoy volvieron, tuvieron éxito en el certamen en el que participaron. Pero bueno, son chicos que se están preparando futbolísticamente, pero también como hombres de bien, como personas, como futuros jefes de familia. Creo que hay chicos buenos, hay chicos sanos, sanos de mente, de cuerpo. Son cosas lindas que nos suceden en la ciudad. Hay jóvenes, adolescentes que tienen esta característica, y también hay que fomentarlo, hay que mostrarlo. No.